Venimos a presentaros nuestro análisis en relación a los índices de precios al consumo durante los primeros siete meses del año 2018, que se sitúa en torno a un aumento del 1,7%, fundamentalmente por la subida de los carburantes. El índice interanual, que está comparado con relación al año pasado, se sitúa en torno a un 2,2%, fundamentalmente por el aumento de bienes y consumos que afectan de manera fundamental a la población general, como es la fruta fresca, que ha aumentado un 13%, los carburantes y combustibles, que han aumentado un 12,6%, o elementos fundamentales, como es la calefacción, el alumbrado y el agua que consumen los ciudadanos, en torno a un 6,5%. La inflación subyacente, donde no se cuenta ni el aumento ni la energía ni los alimentos frescos, cae una décima en la tasa anual al 0,9%, lo cual es un reflejo importante de la desaceleración del consumo interno y la necesidad de reactivarlo mediante la mejora de las políticas salariales. El crecimiento económico de nuestro país en el segundo semestre se sintúa en torno del 2,7%, que refleja un menor aumento del gasto en el consumo final y una menor aportación de las exportaciones, exportaciones que son fundamentalmente relacionadas con unas empresas muy características, muy grandes empresas, y que en muchos casos sus fuentes y sus productos iniciales y productivos son exteriores, con lo cual el aumento ha sido mucho menor. Si queremos aumentar el consumo, es fundamental una mayor recuperación de los salarios y una mejora en la redistribución de los beneficios, y para ello el instrumento fundamental es la negociación colectiva. Necesitamos más empleo, necesitamos un empleo más estable y mejor remunerado. Y para ello tenemos un instrumento fundamental, como ha sido el cuarto acuerdo nacional de negociación colectiva, donde se sitúa un aumento, o que se deben de situar un aumento de los salarios en el entorno del entorno entre el 2 y el 3%, con una mayor subida, sobre todo en aquellos salarios que son más bajos, y recuperando las cláusulas de revisión salarial para que a final de año no haya una pérdida de poder adquisitivo. Si no se aumentan los salarios, tanto del sector público como del sector privado, si no se mejora la protección social y especialmente la protección a los desempleados para que les garanticen unos ingresos mínimos y una vida digna, si no se garantizan unas pensiones, tanto en sus cuantías salariales como en su estabilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, y si no hay políticas de lucha contra el desempleo, no pararemos la creciente desigualdad que estamos teniendo en nuestro país. Los presupuestos del año 2018, fundamentalmente, se antemponen el pago de la deuda a las políticas de empleo y de las pensiones, con lo cual es fundamental urgir el ingreso, unos mayores ingresos públicos, y que deben estar basados, fundamentalmente, en una reforma fiscal que venimos reclamando desde hace ya varios años, comisiones obreras, que garantice unos impuestos progresivos, que el que más gana, más pague, que haya una recaudación mucho mayor y que se persiga de manera muchísimo más intensa lo que es el tema relacionado con el fraude tan grande que todavía tenemos en nuestro país. Hay que modificar el sistema de seguridad social, lo venimos reclamando también insistentemente, tenemos que buscar que los ingresos y las cotizaciones se hagan realmente por los ingresos que se hacen, eliminando los topes de las bases máximas, equilibrando las bases medias de cotización y, además, volviendo a recuperar lo que es la garantía del sistema de una manera certera y que no tengamos encima de la mesa todos los días el riesgo de que el sistema, en algún momento dado, dado el déficit que tenemos en este momento, pueda crevar. Los presupuestos del año 2018, como ya he dicho, anteponen fundamentalmente lo que es el pago de la deuda pública a lo que es el gasto social y los presupuestos es el instrumento clave para que los ciudadanos y los trabajadores se beneficien de la recuperación económica, si no existen políticas que faciliten un empleo estable y con derechos, si no se recupera el poder adquisitivo, si no se mejora la protección social y se recuperan los servicios que hemos ido perdiendo, difícilmente vamos a poder hacer otras políticas que hagan una mayor distribución y una redistribución de los beneficios. Nuestro país necesita un cambio de modelo económico, es un elemento clave, para ello hace falta políticas que lo incentiven de manera clara, que apuesten por la educación, por la formación, por el I más D de manera fundamental, por el aumento de las energías limpias y el desarrollo sostenible, pero también teniendo en cuenta que es fundamental incentivar el desarrollo de carácter industrial, que es el que, de alguna manera, tiene un mayor valor añadido, tanto en las arcas del Estado como en los salarios de los trabajadores. Gracias por ver el video.